Hola a todos un día más, os doy la bienvenida a mi canal de recetas Carolina Cocina Hoy preparamos este exquisito turrón de Oreo, es una verdadera delicia, os aseguro que os va a encantar Por aquí tenéis los ingredientes para que toméis nota Lo primero que hacemos es trocear el chocolate blanco y derretirlo en tandas de 30 segundos en el microondas Pasado un minuto yo lo tengo así, lo remuevo un poquito y me lo voy a llevar 30 segundos más al microondas Ya lo tengo listo, lo remuevo bien para que con el calor residual se terminen de deshacer los trocitos que quedan Añado la leche evaporada y mezclo muy bien hasta que quede todo bien integrado Así con esta textura tan cremosa tiene que quedar Por aquí tengo las galletas tipo Oreo Las troceo con las manos así como veis Una vez las tengo las añado al chocolate y lo mezclo todo muy bien No se tarda nada en preparar este turrón y os aseguro que merece la pena Colocamos papel de hornear así de esta manera sobre un molde rectangular Yo voy a utilizar este que he hecho de forma casera Si tenéis uno rectangular de cualquier tipo os puede servir Por aquí os dejo el enlace para que veáis como hago este tipo de moldes No tiene mucho misterio pero quizá os pueda ser útil Lo vamos extendiendo así como veis y alisando la superficie todo lo que nos sea posible Tapamos con papel film y lo llevamos a la nevera hasta el día siguiente Os aseguro que este turrón os lo quitarán de las manos Es una auténtica delicia Nos vemos en la siguiente receta Hasta la próxima